Hola, buenas tardes Quería tocar con un tema con todos vosotros que, bueno, uno no, varios que a mi me hayan impactado y que me hayan hecho ver como esta organización que se vende tan limpia tan nítida, tan todo tan bonito como que eso no es así a ver, voy a intentar hacer un análisis de diferentes creencias dañinas pero no doctrinales sino que se han sacado luego de la manga que demuestran como es una secta porque para mi la verdadera religión se basa en el amor y en el mandato que dijo Jesucristo de amar al prójimo como a vosotros mismos y a Dios por encima de todas las cosas entonces, una de las creencias que he estado comentando con un grupo de amigas y que ellas también lo han visto como yo es algo que pasa en las congregaciones que para mi demuestra mucha falta de empatía y de amor hacia el prójimo sería, por ejemplo, cuando van predicando se tiene mucho la costumbre de decir cuando ven en una casa preciosa llena de verde con piscina con todo lujos y comodidades pues de decir que cuando venga Armagedón y hayan sido destruidas todas las personas las que viven en esa casa también esa casa será origen para ellos primero, como ha comentado una compañera en uno de los grupos que estoy que esa casa no se ha destruido en Armagedón cuando, si es que existía Armagedón que yo no lo creo yo creo que la tierra si se destruye será por el hombre y que si Dios es amor no puede hacer esa guerra por mucho que lo hayan puesto en la Biblia o en donde sea para mi un Dios de amor que ha creado una tierra tan preciosa y tan bonita no puede hacer eso y segundo lo que hay detrás ese es el análisis que quiero hacer lo que hay detrás de ese sentimiento tan feo y de tanta podredumbre como es esperar que muera alguien para tú conseguir lo que él ha trabajado durante toda su vida me parece tan ruin me parece tan feo me parece que encierra sentimientos muy sucios como es la envidia como son los celos y como son sentimientos que no son puros que no vienen desde el amor sino desde otro sentimiento entonces se ve que entre ellos como se les enseña a que como tienen una vida tan aburrida en el sentido de que produce mucho estrés porque uno tiene su trabajo normal luego del trabajo tiene que salir a predicar tiene que preparar las reuniones tiene que hacer el texto del día y eso requiere mucho tiempo a la semana entonces se ve que como por dentro solamente piensan en el armagedón y en el paraíso y en ese nuevo orden prometido pues tienen una vida tan triste que necesitan crearse fantasías no fabular en cuanto a lo que tendrán o no tendrán cuando venga esa enseñanza que es el armagedón el análisis que yo hago es que los tienen engolosinados con esas cosas para que de esa forma no se paren a pensar y vean si están en un sitio que es esa verdad absoluta que ellos enseñan o ciertamente es una mentira entonces para mí lo que va envuelto es eso son celos y envidias de lo que tienen los demás sin darse cuenta que ellos están trabajando para un grupo de personas que solamente les interesa el dinero el poder y y la fama he visto fotografías que llevan Rolex que valen más de 6.000 euros y 30.000 euros o dólares y y hacen una situación de ellos en las reuniones ellos como tienen todo vuelven en hoteles de lujo viajan viven como quieren pues no les necesitan nada más a costa de las contribuciones voluntarias entonces lo que yo quería matizar era ese análisis ¿no? ¿qué qué pensamiento tan ruin tiene alguien como esperar que mueran otras personas para quedarse con lo suyo? para mí eso es igual que ser un ladrón alguien que no tiene ni ética ni amor hacia el prójimo ni empatía ni nada ni ningún sentimiento noble ¿vale? otra cosa que también quería comentar y matizar cuando yo era testigo de Jehová yo quería mucho a mis amigos testigos de dentro y sigo queriéndolos aunque ellos a mí me hicieran el vacío por el mero hecho de analizar en qué sitio estaba y qué cosas estaban haciendo bien y se estaban haciendo mal pero siempre con con el sentimiento puro de lo que hemos compartido ahí equivocada o no porque yo pensaba que era la verdad lo que sí que digo es que dentro de las congregaciones hay un a ver cómo lo digo un aire de de cotilleos entre las mujeres las mujeres de ancianos de siglos ministeriales normal y hay como una competencia que para mí es desleal porque unas tienen poder que otras no tienen entonces esos cotilleos de si la ropa está más larga de lo normal que eso no lo suelen decir que es al revés que es más corta que si va demasiado maquillada que si lleva mucho escote que si lleva muchas joyas que si tiene para unas cosas y para otras no etcétera etcétera entonces todo esto hace que en vez de tener el sentimiento de de amor hacia tu prójimo y tu prójimo primero en este caso son la gente que estaba contigo en tu fe estás criticando estás sacando defectos de fulanita o menganita o lo que ha hecho o lo que no ha hecho pero no hay el sentimiento puro de estoy aquí porque te quiero porque quiero lo mejor para ti no lo hay en realidad solo te quieren mientras vas allí a fichar como si fuera una empresa y una vez que fichas y dejas de fichar pues como una empresa te despiden y no quieren saber nada más de ti yo no quiero amigos así yo quiero amigos que me quieran por quien soy yo me llamo Eva Cuadrado y quieren a Eva Cuadrado esté donde esté y sea de lo que sea tanto en política como en religión o como en otras creencias normales ¿no? otra cosa que quería que quería matizar que me ha dolido pero no como me dolía hace unos años no sé por qué se ve que ya después de 20 años ya estoy cauterizada y ya esto va sanando en mí ¿no? resulta que el otro día compartí una noticia en mi estado de WhatsApp y en Facebook sobre un pederasta que de aquí de la comunidad valenciana de Sagunto al cual le estaban intentando que cumpliera 111 años de cárcel por haber abusado de 7 niños entre los 14 perdón entre los 8 y 14 años de edad yo la he compartido igual que comparto noticias de pederastas católicos mormones ortodoxos presbiterianos de cualquier cosa que me llegue una noticia porque odio el tema de la pederastía lo detesto no entiendo que se pueda hacer daño a un niño y robarle la inocencia cuando yo salí de la secta eso no estaba no era tan conocido luego con el tema de que pasó en los años a principios de los años 2000 2005 no me acuerdo exactamente el año que se llamaban las ovejas degolladas y se había contabilizado por Barbara Anderson que fue la que lo descubrió que estaba dentro de la cúpula de la organización como que habían 23.720 contabilizados abusos sexuales denunciados dentro de las congregaciones y tapados por las mismas para mí eso no tiene perdón de Dios porque eso es ser cómplice yo tengo miembros de mi familia adentro y si supiera que ellos saben que esto ocurre y están tapándolo para mí serían cómplices he tenido problemas de esta clase dentro de mi familia y yo siempre me he revelado ante esto porque es algo que te deja marcada marcada para siempre pues bueno quería seguir compartí este esta noticia en mi estado de whatsapp y un miembro de mi familia me dijo que como me atrevía a hacerlo cuando esa persona tenía un vínculo conmigo y que era testigo de Jehová en otro momento me hubiera desesperado me hubiera cabreado y hubiera llevado estar los días en cama como me ha pasado en estos 20 años muchas veces por todo el chantaje emocional porque en el fondo cuando lo analizo había un sentimiento de culpa por ser yo la primera víctima de haber entrado a estas personas dentro de esta secta pero en ese momento me pilló como queriendo decir ¿cómo que no? si eso es una noticia no tengo derecho a compartir una noticia que es verdad y que está demostrado y que hay miles de casos en todo el mundo tengo que callarlo ¿por qué tengo que callarlo? si es la verdad y la justicia es la verdad a mí no me gusta la gente que es tibia me gusta la gente que es fría o que es caliente en cualquier tema de la vida pero en este caso como están adoctrinados y están secuestrados emocionalmente pues lo ven como un ataque directo a ellos no lo ven como un ataque a la organización y a lo que están haciendo y a lo que están separando a las familias a padres de hijos a hijos de padres de abuelos a sobrinos a primos a amigos en el momento que tú dejas de creer en ellos y empiezas a preguntar sin ninguna excusa te dejan de dirigir la palabra y tú no eres nadie para esas personas entonces ¿qué? ese sentimiento ¿dónde se lleva? yo estuve a punto de hacer una locura ya lo expliqué en uno de los vídeos yo tenía preparada la bañera con el agua caliente y la cuchilla para acabar con mi vida de tal grado de desesperación o cedía el chantaje emocional de volver a ir dentro sabiendo que todo es una farsa y una mentira o perdía seres queridos muy importantes y muy cercanos y directos míos y estuve a puntito de hacerlo pero vino un pensamiento a mi cabeza y entonces pensé que mi padre murió cuando tenía 12 años y que las personas que dependían de mí no, no iban a sufrir mucho iban a doler mucho por mucho poca relación que tuvieran por la ausencia de, por mi ausencia entonces eso me llevó a no hacerlo y hoy estoy contenta porque gracias a eso estoy sanando y he podido sacar todas estas cosas a la luz entonces me he ido de una cosa a otra que estaba diciendo antes ah, sí lo del chantaje emocional la secta como no tiene poder para anularnos y hacernos robots como decía la obra de George Orwell 1984 de donde se basa el programa Gran Hermano porque el Gran Hermano era el que controlaba todo lo que hacían lo que pensaban hasta dentro del baño controlaban lo que hacían entonces cuando yo salí ese libro para mí fue muy identificativo porque me di cuenta de que sin saberlo yo era una de esas personas que todo lo que hacía lo hacía a través del prisma que dictaba la organización pensando que era Dios todo, eh lo que pensaba lo que sentía yo nunca he mentido ni antes de ser testigo ni ahora después de serlo a mí odio la mentira la detesto pero había ciertas cosas que yo tenía que filtrar y decir ¿esto viene de parte de Dios? o ¿Dios lo aprobará? ¿qué haría Dios? o Jesucristo en mi caso todo, todo lo filtraba pero no lo estaba filtrando a través de esa figura lo estaba filtrando a través de las directrices que nos daba la organización a través de los libros atalayas, etc como cuando íbamos al estudio del libro y dábamos el hombre más grande de toda la Tierra o de todos los tiempos que yo me acuerdo que lo estudiamos por lo menos cuatro veces como si fuéramos estúpidos una y otra vez y una y otra vez como si estuvieran inyectando en vena esa ideología y que no se nos olvidara eso no tiene sentido y lo hacíamos y yo dentro de mí pensaba pero ¿por qué lo vamos a repetir otra vez? ¿por qué? y si no cuando estudiamos el libro Apocalipsis lo mismo entonces lo que quería matizar es que esta secta que es coercitiva peligrosa lo que hace es anularte como ser humano lo que hace es sacar de ti las peores cosas como lo que he explicado de las casas de que que están pensando cuando venga el Armagedón que no va a venir porque si viene vendrá por los hombres porque no saben cuidar la tierra pero un Dios amoroso eso no lo puede hacer pues ¿en qué casa se van a quedar? fabulan con eso van por las calles y diciendo mira esto cuando venga el Armagedón esta casa voy a hacer la mía será mía o sea como si uno estuviera deseando que venga una catástrofe para eso y hay un texto de la Biblia que a mí me marcó muchísimo sé que a veces como no llevo guión soy un poco me voy de un sitio a romper disculpas porque centrarme en una cosa mi cabeza es un poco dispersa pero hay un texto que yo siempre cuando era testigo me impactaba mucho y creo que ahora cuando lo diga lo vais a entender y es el texto que no me acuerdo donde está exactamente en la Biblia porque ya hace 20 años me lo sé de memoria pero a lo mejor no sé ser los principales que decía que Dios invitará a la gran cena a las águilas del cielo y a las aves carroñeras a comerse los desperdicios o los restos de los seres humanos que sean destruidos en Armagedón hago una pausa ¿qué Dios y qué religión puede sentir alegría de que tú estés aquí y que veas a tu lado que están matando a niños que están matando a personas porque piensan diferente a ti y que los va a invitar Dios a una cena para sacarle los ojos y comerse los restos y la carroña eso que Dios de amor lo hace cuando yo ahora pienso lo estúpida que era y todo lo que me he tragado siento vergüenza porque digo ¿cómo cuando yo leía esto no me daba cuenta? ¿cómo era tan ilusa de coger y tragarme estas estupideces para salir a predicar? y juro por mi vida que nunca pensé en ninguna casa ni en nada lo hacía porque pensaba que era lo que Dios mandaba porque estaba vacía por la muerte de mi padre y busqué un sitio buscaba religión algo que me dijera que no éramos solamente carne y sangre para morir hoy sé que existe el alma que en esa época no lo creía y otras cosas porque me anulé a mí misma y entré muy jovencita con 19 años empecé a estudiar y me bauticé con 22 o así creo que era el 3 de agosto de 1985 en Elche en la plaza en el campo de fútbol de Elche entonces ese texto me gustaría si hay alguna persona sincera que me esté escuchando ¿qué razonamiento se le puede dar? ¿qué qué qué amor hay en decir que van a ser destruidos y que vas a ver a gente aquí a tu lado niños padres madres ancianos muriéndose según ellos por una guerra de parte de Dios y no vas a poder ni ayudarlos y encima te regodees en que van a venir las aves del cielo a comerse esas personas que son como tú ¿qué verdad puede haber ahí? si ahí no hay amor y el mandamiento que Jesús dijo fue amaos a vosotros el primer amad al saldio sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo ¿qué amor hay ahí? se contradiciría una cosa con la otra nadie se para pensarlo nadie se para pensar que esa maldad no puede estar en ninguna verdad venida de ningún Dios ni de ninguna energía que ha creado este universo tan precioso tan perfecto con la naturaleza los animales etcétera ¿cómo puede uno pensar eso? e ir matizando e inculcando ese miedo porque esa es otra los niños que van a las reuniones esas cosas las escuchan y tú estás desde pequeñito inculcando a un niño que va a venir una devastación a la tierra total y absoluta y hay imágenes dentro de las películas que están haciendo ahora las revistas y los libros en las cuales se ve gráficamente en dibujos animados o en persona como viene el armagedón con bodas de fuego con destrucción masiva terremotos maremotos están enseñando eso a los niños nadie se para pensar lo que en una mente pequeñita que está creciendo y desarrollándose y aprendiendo y formándose le puede afectar el día de mañana yo creo que deberíamos ser un poco más sabios y pararnos y analizar un poquito qué es lo que están haciendo con nuestros niños y con nosotros porque yo me acuerdo de ese sentimiento yo me acuerdo que cuando yo era testigo mi sentimiento era un poco de superioridad me convertían en juez a veces íbamos a predicar y decíamos esta es una oveja esta es una cabra en el sentido de que oveja era lo sumiso y la cabra era la rebelde el que no se adecuaba a eso y nos convertían en jueces en la vida de los demás en juzgar a los homosexuales por el hecho de nacer así en juzgar a las mujeres que querían una igualdad con los hombres yo era aunque era testigo pero yo siempre defendía esa parte feminista en juzgar a una persona porque su marido o su pareja no va a las reuniones y no se le da el mismo apoyo no se cuida como dicen ellos en su biblia a los huérfanos de las viudas hacen grupitos y hacen un nepotismo tráfico de influencias para que sean siempre los ancianos y sirven ministeriales familias de ancianos y sirven ministeriales no por el hecho de que uno sea mejor o peor persona y siempre y cuando esas personas muchas veces no sabían a nivel de cultura no tienen una cultura como para ejercer de jueces en ningún sitio ningún comité ni ningún sitio pero entre ellos hacían tráfico de influencias nepotismo y veías que el padre que era anciano el hijo con 18 o 20 años aunque tuviera un comportamiento peor que otro que sus padres no eran no eran de la élite entre comillas y se hacía así y todo era aceptable entonces he pasado un poquitín de tiempo analizando hay muchas más cosas para comentar pero analizando cómo era el comportamiento y cómo es el comportamiento porque yo pensaba que muchas de estas cosas se habían erradicado ahora he entrado en un grupo en algunos grupos de testigos de Jehová y no es que se han erradicado es que se han potenciado a peor muchísimo peor se siguen pensando que son más son personas que fuera en el mundo como ellos dicen no serían nada serían un español más un americano más una persona normal y corriente y ahí al hacerles siervos ministeriales ancianos siervos de circuito de distrito etcétera les dan un poder sobre el vulgo y ellos como la élite que fuera no tienen muchos saben que esto es falso saben que se está juzgando a personas inocentes simplemente por el hecho de pensar por sí mismos por analizar por querer saber dónde están y dónde pisan y sin embargo siguen ahí y siguen ahí simplemente por el titulismo porque son ancianos porque son siervos ministeriales porque tienen también evidentemente hay gente que es sincera yo no juzgo esos juzgo los que lo saben y son cómplices sobre todo de los abusos sexuales sobre todo de esos porque para mí tienen igual de pecado las grandes élites como el que ha juzgado casos así y está escondiéndolo porque siguen siendo cómplices yo hablaré más abiertamente y ampliamente sobre este tema entonces solamente pido un poquito de análisis profundo sobre dónde estamos qué estamos haciendo qué es verdad qué es mentira y que no todo vale y que lo que hay que hacer es ser persona y tener una ética elevada y analizar qué hay pero si yo estoy en una religión que me dice qué es la verdad y no está en concordancia con el amor que dijo Jesús para mí no es una verdad es una mentira una mentira que está haciendo que tú estés dedicando tu vida y tu tiempo a algo que es falso bueno ya hemos explicado un poquito lo que hoy quería comentar a dolor su moto perdonar porque tengo la mente un poco dispersa y a veces se me voy de un tema a otro a no tener un guión y hacerlo todo de forma espontánea pues me pasa esto pido disculpas y nos vemos a la próxima hasta luego buenas tardes a la próxima y ¡Gracias!